La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca en este momento hace el recorrido por los cuatro municipios que tienen toque de queda dispuesto en el decreto 014 del señor gobernador del doctor Nicolás García, Facatativá, Zipaquirá, Girardot y Fusagasugá en toque de queda. Más de 50 comparendos se han instalado hasta el momento, más de 46 vehículos inmovilizados. La invitación a todos a atender el toque de queda informando que a partir de hoy sábado a las 8 de la noche se pondrá toque de queda para los restantes 112 municipios lo que quiere decir que habrá más de 226 puestos de control. Seguiremos garantizando el cumplimiento de este decreto a Cundinamarca por la vida de la vida.